Este miércoles, algunas instituciones se sometieron a prueba para medir su capacidad de reacción ante un terremoto a 39 años del que azotó al país y dejó más de 23.000 personas muertas. El simulacro fue organizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, quienes además de revisar los protocolos de evacuación, verificaron la capacidad de respuesta de los hospitales públicos y la simulación de búsqueda y rescate de las víctimas. El mismo se realizó en la Dirección General de Caminos en la Zona 13, con la participación de miles de empleados de 24 empresas, además de los cuerpos de rescate. La actividad tomó como ejemplo un terremoto de 7.1 grados Richter en el aniversario del sismo de la madrugada del 4 de febrero de 1976, que además de los fallecidos dejó un total de 76.000 heridos y un millón de personas sin hogar.